Se ha hecho libre, se ha hecho libre. Estamos viendo esta poderosa liberación aquí en la sección de emergencias. Este joven está recibiendo ahora su liberación, se está manifestando. Este joven que llega con un problema de desorden mental. La pastora Evelyn Yosua continúa ministrando sanidad en la sección de emergencias, en vivo y en directo desde la sinagoga Iglesia de Todas las Naciones. Libre para la gloria de Dios. Este es el hombre que vino con desorden mental. Después de la ministración del agua de unción por la mujer de Dios, ha sido liberado para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Podemos ver cómo se regocija, dando gracias a Dios. Gracias Jesús, mi hijo es libre. TIEMPO DE TESTIMONIO Buenos días, Iglesia. Mi nombre es Edith Chukwu Ese. El problema que me trajo a la línea de oración de la sinagoga Iglesia de Todas las Naciones era el problema de desorden mental en la vida de mi hijo Samuel. Antes de que lo trajera aquí, él era violento. Me llamaba de muchas formas. No había nada que no me hubiera dicho. El año pasado, en noviembre, el problema creció hasta el punto que lo llevé a un hogar psiquiátrico, donde pasó tres semanas. Yo gasté el dinero, pero no hubo solución. Cuando volvió, el problema seguía igual. Él se iba a cualquier hora y mi mente no estaba relajada. En el barrio donde vivimos, nadie sabe. Si estoy en casa, incluso si pasaba una semana en casa, nadie escuchaba mi voz. Pero llegó un punto en que se sabía si él estaba en casa. Se ponía a gritar, hasta el punto en que un domingo por la mañana, todos los vecinos tuvieron que salir y sujetarlo. Empezó a rogar, a suplicar. Él estaba peleando con todo el mundo en la casa. Así que, la semana pasada, comenzó a decirme que estaba cansado de esta vida, que se iba a matar a sí mismo. Yo le dije, ¿cuántos años tienes para que estés cansado de esta vida? Solo tienes 23 años. ¿Por qué estás cansado de la vida? Pero algo me dijo que este problema no era un problema normal. Así que le rogué, le pedí, pero me dijo que si yo salía cuando volviera, vería que se había matado. Así que él estaba diciendo que iba a cometer un suicidio. Sí. Así que, yo tomé todos los objetos afilados, cuchillos, lo que fuera, y los saqué de la casa. Y dije, no puedo hacer esto sola más. Voy a llevarlo a la sinagoga e iglesia de todas las naciones, por oración. Cuando lo traje el domingo pasado, gracias a Dios, cuando la mujer de Dios se acercó, él comenzó a agitarse violentamente. Él estaba hablando, hablando, y yo estaba orando. Yo decía, Dios, te agradezco, me has encontrado hoy. Porque yo estaba meditando en mi mente. Y dije, no voy a irme a casa con este problema hoy. Samuel tiene que ser libre. Y Dios, en su infinita misericordia, me mostró esa misericordia el domingo pasado. Él comenzó, cuando la mujer de Dios oró por él, él cayó, y estaba corriendo a todas partes. El espíritu que le estaba atormentando se fue. Así que él se levantó y me abrazó. Como una madre, yo estaba feliz. Agradezco a Dios por lo que él ha hecho en la vida de mi hijo. Así que antes de eso, ¿cuál solía ser su actitud hacia usted? Porque podemos ver en la pantalla que se levantó y le abrazó. ¿Qué le dijo entonces? Me dijo, mamá, soy libre. ¿O podemos aplaudir al Señor Jesucristo? Pero desde ese domingo en el que oraron por él, ¿puede decirnos qué es lo que observó como madre? No me ha llamado de ninguna manera. No ha estado haciendo nada malo. Ha salido y ha vuelto a tiempo. ¿Podemos aplaudir a nuestro Señor Jesucristo? No estaba durmiendo. Por las noches, no podía dormir. A veces, él me despertaba porque cuando estaba despierto, no podía estar callado. Así que empezaba a escuchar música. Y cuando salía a decírselo, comenzaba a moverse, a vibrar. Y yo estaba muy confundida. Agradezco a Dios que eso ha terminado en la vida de mi hijo. Así que todos esos comportamientos que no eran normales se han ido ahora. Se ha terminado. ¿Podemos aplaudir a nuestro Señor Jesucristo? Soy John Samuel, por nombre. El problema que me trajo a la sinagoga iglesia de todas las naciones fue un problema mental y la adición a fumar drogas duras. He estado involucrado con drogas duras como metanfetaminas y otras. Incluso he tomado cañamo indio. ¿Y cuando tomaba estas drogas, qué solía pasar? Me ocurría que a veces me sentía solo y a veces solía pensar negativamente. No era capaz de dormir bien. A veces estaba despierto cuatro días. A veces en una semana no era capaz de dormir. Por esas drogas duras. Sí. No me juntaba con personas. He estado viviendo solo la vida. He estado viviendo negativamente y me ha afectado en el sentido de que ni siquiera me comunicaba bien con otras personas. No razono como una persona normal suele hacerlo. Cuando la mujer de Dios se aproximó a mí, no era yo mismo. Era como querer pelear con todo el mundo. Tiré mi Biblia al suelo y quería salir corriendo de la iglesia. Pero por suerte los Ujieres me sujetaron y así es como pasó. Desde entonces me he sentido libre y doy gracias a Dios por hacerme libre. ¿Podemos aplaudir al Señor Jesucristo? Su madre ha dicho que no era capaz de dormir, así que desde que oraron por usted el pasado domingo, ¿qué le ha estado pasando? Sí, he sido capaz de dormir bien. He estado durmiendo por la tarde, a veces por la noche, incluso me he pasado desde las siete y seguía durmiendo en mi cama después de la oración. ¿Podemos aplaudir al Señor Jesucristo? Después de que oraron por usted el pasado domingo, ¿cómo se ha estado sintiendo? Me he estado sintiendo bien. He sido yo mismo y ahora puedo dormir y puedo controlar lo que hago. ¿Podemos aplaudir al Señor Jesucristo? Yo aconsejo a cualquier joven, hombre o mujer, que no se involucre con nada que dañe su alma. Las drogas y todo lo que he estado tomando han afectado a mi vida. Yo solía pensar muy negativamente y nunca he pensado de forma positiva, así que aconsejo que se mantengan lejos de las drogas. No son buenas para nuestra alma. Muchas gracias. ¿Podemos aplaudir al Señor Jesucristo? El consejo que tengo para las personas que me escuchan en todo el mundo, si tú eres una madre, no importa por lo que esté pasando tu hijo, va a salir de eso. Mantente fiel a Dios orando. Mírame a mí, estando en la gran congregación, la sinagoga e iglesia de todas las naciones para testificar lo que Dios ha hecho en la vida de mi hijo Samuel. No deben rendirse. Deben seguir orando, meditando. Un día será su turno. Estarán aquí para testificar lo que Dios ha hecho en sus vidas. Doy gracias a Dios por lo que ha hecho en la vida de mi hijo. Mi nombre es Eze Chugi del estado de Bonji. La persona junto a mí es mi esposa, mi querida esposa y este es mi hijo Samuel. El pasado domingo vinieron a la iglesia por un problema mental y nos pusieron en la línea de oración y cuando la mujer de Dios vino a orar por mi hijo y por la especial gracia de Dios fue liberado y fue hecho libre. Después de la oración durmió lo que no había estado durmiendo por las noches. Durmió muy bien ese domingo. Como cinco horas. Durmió muy bien y luego se despertó. Le pregunté qué había pasado y él dijo que no lo sabía pero que podía dormir ahora. cuando nos fuimos a casa estaba muy feliz. Estábamos felices. Él estaba feliz y se sentía bien y se durmió de nuevo. Desde entonces ha estado durmiendo bien. Estamos felices en la familia. No hay problemas. ¿Podemos aplaudir al Señor Jesucristo? Por los problemas mentales no tenemos paz en la casa. No tenemos paz para nada. Después de la oración estamos relajados en casa. Dale y vuelve a tiempo. Juega con otros con los más jóvenes en la familia. Agradezco a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros el pasado domingo. Así que ese problema de desorden mental ha terminado en la vida de su hijo ahora. Es libre. Es libre. ¡Gracias!